vamos haciendo el cambio de aceite a la panteroskis porque ya se le requería el aceite 5w30 lleva seis cuartos los filtros el farm tienen otro más más barato más como 50 centavos menos pero así está pero aquí ya le estamos drenando el aceite y también está él lleva este tornillo aquí por ahí se le tira y se tapa y aquí está el filtro este es el filtro y se lo vamos a quitar con este estadito de 15 milímetros su rachita lo más no lo aprietan mucho que con lo caliente después se pega y el pinche es pedo después es quitárselo estamos con el filtro para quitar el filtro a veces no es necesario apretarlo mucho con la pura mano quitarlo pero como en el tiempo es con lo caliente se pegan también está esta del sitio y está esta llave esta pinza me gusta más esta entonces la puedes agarrar en el Walmart la otra igual o en el Harbour Spray ahí está ahí está dando vueltas estaba pegadillo por ahí estaba duro entonces aquí ya no más se tiende a quitarse también lo compré en el Walmart este botecito para el aceite ahí está el filtro aquí está el nuevo este filtro es para una Ford Explorer 2015 y pienso que es del 2014 para arriba si es el mismo no sé la verdad no soy mecánico pero esta es la que yo le pongo a la 2015 además ir sopretada con la mano que quede ajustado hacia lo que de tu mano para cuando lo cambies otra vez lo puedas quitar con la pura mano y no con las llaves aquí es donde lleva el aceite este embudote aquí matón entonces yo le pongo de este el Barberline 5W30 este tiene high mile me gusta este le voy a poner y después de que se le echamos le ponemos su tapón para atrás y ahorita vamos a ver para resetear lo del aceite pero también yo le lanzo con mi jacket 3 toneladas están baratortes en el HarboSpring también y aquí se van a ajustes y se van al setting donde dice vehículo donde dice oil reset nomas déjenle presionado miren ahí está ya se completó y así queda el cambio de aceite para la Pantera 2015 una For Explorer saludos espero les guste el video no soy mecánico ni soy profesional nomas que pues es más más barato cambiarlo en la casa aquí porque te cobran hasta 80 60 baros otros te cobran 20, 30 pero te echan puro reciclado y pues no no vale madre así bueno en en lo personal a mi no me gusta pero cada quien que luego lo salen cabrón es que por eso ir en saludos y feliz domingo